Mi nombre es Stalin Morán, vivo en la etapa Omega, tengo viviendo dos años en Villaclub. Para nosotros, nuestra familia, es muy confortable estar ahí, por lo que es seguro. Nuestra niña está ahí, está cuidada, tiene los parques. La administración, muy buena administración. Todo está cerca. ¿Qué más podemos pedir? Villaclub nos atiende bien.